Ya, tío Osvaldo, comencemos con la grabación, porfis. Ya está. Ya. Ya, chicos de octavo, vamos a iniciar hoy día con la clase número tres. Ya recordemos que estamos en la unidad número dos y la semana pasada empezamos la unidad con dos clases que tenían que ver con la introducción a la unidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nos adelantamos de alguna forma y organizamos la unidad dos y vimos más o menos de lo que se iba a tratar. Ya, hoy día la misión está ya en pasar contenido teórico desde la organización política en adelante. Ya, así que anotamos la información de la pizarra, clase número tres y avanzamos rapidito. Ya, hoy día lo que vamos a ver como primera cosa son las instituciones políticas coloniales. Ya, vamos a ir aprendiendo qué significa una institución, cómo operaban en la época colonial, porque obviamente no es lo mismo a cómo se desarrollaba la política en los años 1600, a cómo lo hacemos y cómo lo vivimos hoy en día. Vamos a hacer algunas comparaciones, algunos análisis, también tengo algunas actividades para realizar. Ya entonces clase tres. Unidad dos, recuerden que estamos viendo la época de colonización y qué impacto tuvo la colonización española en América y en Chile. Ya, y el objetivo de la clase de hoy es conocer e identificar instituciones políticas coloniales. Dentro de las habilidades que vamos a desarrollar hoy día, obviamente que es conocer, mencionar, identificar, comprender. Las reglas de la clase ya las sabemos, chiquillos. Idealmente necesito participación, sobre todo como en la última clase que estuvimos con las cámaras y participaron harto. Lo ideal es llevar la clase 50 y 50, ya profesor y estudiantes, que no se transforme en una cátedra y en un monólogo del profesor. Este es el título porque veo que hay personas que se están integrando hoy día, no las vi la semana pasada. Por lo tanto, la unidad dos debe estar escrita sí o sí en el cuaderno como una página principal, grande, letra clara y decorada. Quizás colocar ahí unidad dos en colores, como siempre lo hemos hecho en los otros años, ¿ya? Cabe destacar también que estamos viendo el proceso de colonización y seguimos en la época moderna, ¿ya? Pero ahora avanzamos por ahí por el año 1500, 1600 aproximadamente en adelante. ¿Cuál es la diferencia? Que ya no estamos viendo la época moderna en Europa, sino más bien nos venimos de Europa viajando hasta América, específicamente Chile. Por lo tanto, estamos en la misma época moderna, pero en el año 1600, 1550 aproximadamente, y acá, en América. Ustedes tenían una actividad que hacer y fue la actividad número uno de la unidad dos, ¿ya? Todas las actividades chiquillos van registradas en una planilla. Ayer, en el séptimo, me preguntaron y me dijeron, profesora, ¿sabe qué? Ningún profe responde en los correos enviándonos las notas de los trabajos. La respuesta es la siguiente. Nosotros estamos adheridos a lo que dice el Ministerio de Educación. Por lo tanto, todos los colegios están bajo una modalidad de evaluación formativa. Es decir, que no hay notas, como las que ustedes conocen, o calificaciones de un 1 a un 7, un 5, para sus trabajos. Sino más bien son evaluaciones formativas. ¿Qué quiere decir? Que se utilizan escalas de apreciaciones. Por ejemplo, si el estudiante logró el objetivo, no lo logró, está en vías de logro, etcétera. Todos los profesores tenemos una planilla de seguimiento, donde tenemos la evidencia, que es el correo con la foto de trabajo. Tenemos los comentarios. Tenemos si efectivamente el estudiante cumplió con los plazos y cumplió con la actividad. Por lo tanto, no le podemos estar enviando eso a cada estudiante, porque en algún momento, quizás en la reunión de apoderado, o después cuando volvamos, se haga alguna unión así como ya más formal, vamos a exponer esta información. Ahora, lo que yo hago personalmente es que cuando hacemos un trabajo, yo hago la retroalimentación. ¿Qué quiere decir? Que siempre les muestro una lista de qué personas me enviaron y cómo fue el resultado del trabajo. Estrella, si usted quiere modificarlo, no hay ningún problema, me lo puede enviar hoy, pero yo ya la tengo incorporada en la lista como que me envió su trabajo, así que no habría problema. Entonces, lo que buscamos en esta línea de tiempo, para los que no estaban, fue crear y organizar. Primero debía investigar sobre hechos de la época colonial. Primero debía establecer siglos. ¿Cuándo empezaba la época colonial? ¿Cuándo empezaba la época colonial? ¿Cuándo terminaba? ¿Los años? ¿Etcétera? Debía colocar al menos cinco hechos, personajes relevantes, decoración y creatividad. ¿Ya? Líneas de tiempo, solo me llegaron de estas personas. No sé si hay alguien que me haya entregado y me llegó, quizás de repente me llegan a correos no deseados, o no lo veo. ¿Ya? ¿Alguien me habló por ahí? Tengo a la Brigitte Sánchez, a la Josefina, Xiomara, Anaís, Estrella, Constanza, que lo escribí mal, Tatiana, Diego Mateluna y la Josefina. Esas tengo. ¿Ya? Ahora, me llegaron trabajos de los sketchnotes atrasados, pero me llegaron algunos. Ahora, esto es lo que tengo yo de las líneas de tiempo. Si es que alguien me lo envió y no está en la lista, por favor, reenvíemelo, porque a lo mejor puede que se haya ido a otro lugar de mi correo. ¿Ya? Yo creo, considero que... ...bajo bien, porque eran tal cual como aparecen en la pantalla. Eran líneas de tiempo simple, hechas en un cuaderno. No les pedí nada más que eso, que organizar los tiempos, colocar cuando iniciaba, cuando terminaba. Porque es importante, antes de estudiar una época, saber el orden cronológico. Imagínense estudiar la Edad Media y jurar de guata que la Edad Media fue el año pasado, por ejemplo. Siempre tenemos que establecer lugares geográficos, periodos, personajes importantes, etc. Ya ese es el punto de partida para estudiar un proceso histórico. Ahora, debo destacar sí o sí el trabajo de la Constanza Alvarado. Todos los trabajos están buenísimos. Yo aquí puse, si es que no me equivoco, el de la Anaís y el de la Josefina, los coloqué al azar. No es que elegí los más bonitos, los menos... No. Solamente tomé tres correos electrónicos y copié y pegué para que viéramos los resultados. Sí o sí puse el de la Connie porque lo destaco. Ya destaco su trabajo porque hizo más de lo que yo pedí. Y eso obviamente es destacable. Y la felicito. Ella colocó imágenes, se dio el tiempo de recortar, lo hizo en 3D, hizo la línea con glitter. Excelente. Nada que decir. Ya su creatividad ahí sí que se valora. Y la Tatiana sí. Me alegro que la Tatiana y algunas personas estén poniéndose al día. Ahora, los que no me la han enviado, envíenmela de aquí a mañana. Yo todavía estoy esperando. Y tengo todo en orden. O sea, anote, me envía su trabajo, yo lo registro. Tengo la fecha cuando me envía, el comprobante, el correo, todo eso. ¿Ya? Siempre en los correos, en el asunto, anote su nombre y apellido porque de repente utilizan los correos de los papás o de las mamás. Y no sé quién es. ¿Ya? Así que eso, chiquillos. Pregunta para ustedes. Según las líneas de tiempo que hicieron, yo debo observar acá que dice que la época colonial comienza a partir del 1519 hasta el 1609. O se extiende hasta mucho más allá. Ya, Fabiana, te voy a enviar los PPT, al menos de la unidad 2. Ya, el correo. Vi que algunas personas en la línea de tiempo colocaron solamente algunas fechas. ¿Ya? Pero hay que tener en cuenta que la época colonial, la época que nosotros estamos viendo ahora en la unidad 2, comienza aproximadamente en el 1600. Eso no, porque es un ejemplo. Y termina en 1810. ¿Ya? A toda esta época nosotros le vamos a llamar colonial. ¿Por qué colonial? Porque los españoles, luego del descubrimiento y la llegada a América, ¿ya? Ellos establecieron a formar colonias. Se asentaron acá en territorio americano. Estamos hablando desde... Cuba, Bolivia, México, Guatemala, Canadá. Todo ese sector de América está invadido y colonizado por los españoles. ¿Ya? Recordar también que los españoles después fueron trayendo a más personas de distintos países de Europa. Holandeses, portugueses, franceses. Tenemos el caso de Argentina, por ejemplo, que fue colonizado por franceses. Tenemos el caso de Chile, que en el sur, Puerto Natales o ya más allá del sur, tenemos muchas colonias inglesas, alemanes, etc. Ya, o sea, llegaron los españoles y después fueron llegando más inmigrantes desde otros países y formaron sus propias colonias. Tenemos 200 años aproximadamente de colonización y dominio español. Los españoles lograron llevar a cabo un dominio tan potente que ellos eran capaces de mandarnos desde España. ¿Ya? Nos mandaban, nos dirigían, hacían nuestras leyes, nos organizaban. Ahora, desde tan lejos, ¿cómo mandar a un país que está al otro lado, en otro continente? Gracias a eso, ellos crearon una organización política que se llama las instituciones coloniales. ¿Ya? Ellos pensaron bien lo que estaban haciendo y para ello empezaron a crear distintos organismos los cuales hacían de que nuestro país y los otros países de América funcionaran a la perfección. Existía un tribunal de justicia, una especie de ministerio de economía, una especie de tribunal de inquisición que aplicaba a penas, cárcel, etc. Los cabildos, los corregidores, carabineros no existía, por ejemplo, en esa época. Sino más bien la policía tenía un cargo político y también punitivo, castigador. ¿Ya? Y esa imagen estaba muchas veces compartida por un cargo que vamos a conocer que es el corregidor, que era mitad alcalde y mitad policía. Nos vamos a dar cuenta que actualmente es muy distinto a cómo era en esta época. ¿Ya? Y hay otros elementos que se han mantenido a través del tiempo. Así que eso es lo que vamos a empezar a ver hoy día. Ah, Gabriel, sí. Corrijo, el Gabriel me envió la línea de tiempo, pero lo que pasa es que el Gabriel me envía los trabajos al correo de la escuela. Por eso que no lo nombré, pero yo la revisé y se la recibí. Todas las personas que yo nombré son las personas que me envían los trabajos al correo del curso. ¿Ya? Al historiaebdsoctavo.com Pero el Gabriel tiene toda la razón, no lo nombré, pero él me envió la línea de tiempo. Incluso me la envió el primero en ambiente, me la envió, si es que no me quedo con fuego, el viernes. Así que bien, Gabriel. ¿Ya, chiquillos? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy día. Ya vamos a aprender sobre la organización política. Cómo estos españoles que estaban tan lejos lograron a nosotros dominarnos y mandarnos, entre comillas. ¿Ya? Así que vamos a avanzar. Los felicito entonces por los trabajos. Los que faltan, por favor, chiquillos, ponerse al día a la brevedad. Y hoy día vamos a partir con lo siguiente. Título, por favor, para que vayamos colocando conceptos principales. Ya sabemos que para el estudio de la historia hay tecnicismos. ¿Qué son los tecnicismos? Son conceptos claves. ¿Ya? No puedo, por ejemplo, hablar de una metrópoli o de una colonia si no sé lo que significa. Por lo tanto, primero debo anotar, abordar esto, explicarlo, para que después podamos comprender, como dice el objetivo, el contenido, ya, acá se me fue un espacio, ¿qué es una institución política, primero que todo? ¿Algún voluntario para leer, para no estar leyendo todo el rato yo? ¿Qué lea el cuadrito morado? Brigitte, el morado, donde dice, ¿qué es una institución? ¿Qué es una institución política? Una institución es un organismo público, privado, creado para desempeñar una determinada labor cultural. Muchas gracias, Brigitte. Una institución política, entonces, como dice la definición, mientras usted escribe, es un organismo, o sea, es un grupo, es un equipo conformado con personas que tienen por objetivo desempeñar una labor. ¿Para qué? Para ir en ayuda o cumplir un objetivo hacia la sociedad. Puede ser en el ámbito cultural, deportivo, social, político, etc. ¿Ya? Por ejemplo, alguna institución que nosotros conozcamos hoy en día, que es un organismo que va en ayuda a la sociedad, por ejemplo. ¿O cuál es la institución más importante para ustedes? ¿Cuál será? ¿Alguien se le ocurre? ¿Una institución? ¿No? Esto se pasa, por ejemplo, o sea, así como para recordarle, esto lo pasa en el primero básico, en las instituciones sociales. Carabineros, bomberos, hospitales, la escuela, son instituciones públicas. ¿Ya? ¿Por qué públicas? Porque son instituciones que van en ayuda a toda la sociedad sin distinguir ningún tipo de características. ¿Ya? Ahora, las instituciones políticas es otro tema, son organismos también que ayudan a la sociedad, pero desde el ámbito político. Estamos hablando, por ejemplo, no sé, de algún tipo de ministerio, de algún tipo de municipio, etc. ¿Ya? Ultramar, lugar ubicado al otro lado del mar, considerado como una referencia el punto desde el que se observa. Colonia, territorio que depende de una metrópoli. ¿Y qué es una metrópoli? Es un estado que tiene una colonia bajo su dependencia. ¿Ya? Acá en la colonia, Connie, no vamos a ver nada más que las instituciones políticas. ¿Ya? Institución de conquista. Creo no haberla escuchado, quizás son instituciones políticas que se desarrollan bajo el proceso de la conquista, pero nosotros vamos a estudiar las coloniales. Hubieron instituciones coloniales que no existen el día de hoy, ¿ya? Que eran distintas. Sin embargo, hoy día las encontramos con algunas características, pero con otro nombre. Antes existía la casa de contratación, el virrey, por ejemplo. El virrey era la mano derecha del rey, pero estaba acá en América, específicamente estaba en Perú. Era como una especie de subrey, como para que ustedes de momento entiendan, ¿ya? Entonces, hoy día no existe rey acá en Chile, ni en América. Por lo tanto, nosotros podemos decir, ah, la figura del rey es reemplazada por el presidente de un país, ¿cierto? Y la siguiente figura, o el subpresidente, por decirlo de alguna forma, puede ser un jefe de gabinete, un vicepresidente, ¿cierto? Un vocero. Lo del gobierno. Se dan cuenta que antes existían otros cargos, ahora han cambiado de nombre, pero en el fondo realizan casi las mismas funciones, ¿ya? Antes existía un caballero que tenía un cargo político que era el corregidor. Y que era mitad alcalde y mitad policía. O sea, él andaba viendo, por ejemplo, que no funcionaran lugares con venta de alcohol en horarios que no correspondían. Las tertulias que eran estas fiestas que no terminaban en conflicto, etcétera. Hoy en día el alcalde no es policía, él es alcalde. Sin embargo, igual, cumple con un rol de fiscalización, de administración, ¿ya? De un municipio, en este caso de Recoleta, ¿ya? Entonces, a eso quiero llevarlos. En la época colonial hay instituciones políticas, pero a través de los años han ido cambiando. Específicamente de nombre y algunos roles por aquí y por allá. Entonces, una vez definidos estos conceptos, vamos a anotar lo siguiente. Primera pregunta. ¿Cuáles fueron los mecanismos de control territorial que aplicó el Imperio Español América? ¿Por qué nos referimos a un imperio? Porque la palabra imperio significa cuando un territorio quiere expandirse, ¿ya? Cuando un país, por ejemplo, quiere expandirse. ¿Cómo? Conquistando otros lugares y además integrándolos a su territorio. O también extrayendo beneficios de otros lugares para sí mismos. Estamos hablando, por ejemplo, de imperios como el Imperio Romano, podemos decir Imperio Azteca. Eran imperialistas. Tenían intenciones de expansión territorial. Por eso, ¿qué se le llama Imperio Español? Apoyémonos desde la página 72 del libro. De hecho, aparece un recuadro que habla de la administración institucional colonial. Cuando yo hablo administrar, significo darle orden. Dice así, a lo largo del siglo XVI, los conquistadores fueron tomando posesión en nombre del rey de España, de grandes extensiones territoriales del continente americano. Estas tierras que quedaron bajo el control de la corona española, pasaron a formar parte de su imperio ultramarino, cuyas colonias se ubicaron en América y en Asia, mientras que en la metrópoli se encontraban en Europa. Justo están las palabras marcadas y las que acabamos de definir. Gobernar este imperio no era tarea fácil, por varias razones. La significativa distancia que separaba la metrópoli de sus colonias, el lento ritmo de las comunicaciones, tanto por tierra como por mar, la gran extensión territorial de las regiones colonizadas, y la diversidad cultural que presentaban quienes las habitaban, entre otras. Para enfrentar estos obstáculos y ejercer el mando, la monarquía española dividió los territorios americanos que tenía bajo su poder en distintas unidades administrativas, que implementó un complejo sistema de organización a cargo de diversas instituciones y funcionarios que representaban los intereses de la colonia. Síntesis. Para resumir lo que acabo de leer, podemos sintetizar entonces, que en la época colonial, España tiene el poder absoluto de América, ya específicamente también de Chile. Para ello, ellos fueron súper inteligentes e inventaron y crearon dos tipos de dominio político. Un dominio que funcionaba desde América y otro dominio que funcionaba desde allá, desde España. Fue un sistema de organización político complejo. Fue tan complejo que cada grupo político tenía un funcionario, tenía un nombre, un lugar de trabajo. Y una función que cumplía. Este sistema complejo, colonial, logró realizar lo que tenía por objetivo, que era organizar, administrar y dominar los territorios americanos. Por ejemplo, si yo hoy día digo que Chile tiene una organización política y el poder se divide en tres. ¿Cuáles serían las divisiones del poder en Chile? Son tres. Y las hemos estudiado desde quinto. ¿Cuáles son? Legislativo. Legislativo. Judicial. Y el ejecutivo. Muy bien, Joséfine brilló. ¿Ya? Entonces, claro, hoy día existen tres poderes del Estado. El Ejecutivo está al presidente, ejecuta idea con su ministro, organiza, lidera, etc. El Legislativo hace las leyes, 10%, se aprobó, ¿cierto? Pasa a los senadores, se discute, se publica, listo, la ley está, pero perfecta. El Judicial aplica el rigor de la ley, ¿ya? Hace valer la ley que dicen los legisladores. En esa época existía lo mismo, pero con otro nombre, con otro grupo de políticos. Eso quiero que hoy día sepan, ¿ya? Que son las mismas organizaciones, han variado en el tiempo, en nombre, integrantes. Pero la gran diferencia es que en esa época todo lo organizaba España, ¿ya? Y en la época actual lo organizamos nosotros porque somos una patria libre, somos una república independiente, ¿ok? Bien, entonces debemos tener esto anotado en el cuaderno. El que no alcanza a anotarlo puede irse a la página 72, transcribe y coloca este resumen rosadito que yo les hice con palabras más simples para que puedan comprender. Como el tiempo avanza veloz, vamos a ir rápido y debemos recortar de la página 72 del libro dos cuadros, ¿ya? Son dos cuadritos, muy importante, acá está la clave de la clase de hoy día, ¿ya? Porque dijimos que existían dos grupos de instituciones, las que funcionaban desde España y las que funcionaban desde acá, de América. En España existían dos instituciones políticas. Uno se llamaba el Consejo de Indias y el segundo se llamaba la Casa de Contratación. Bien, el que está antes de esas dos se llama el monarca, o sea, el rey, que es la máxima autoridad de esta organización política. Entonces, tenemos primero que todo al rey. Tenemos primero que todo al rey. Dice que es la máxima autoridad del imperio colonial español. Al tratarse de una monarquía absoluta, concentraba todos los poderes en una persona. Los mismos poderes que recién hablamos los tenía solo una persona, que era el rey. Gobernaba por medio de las instituciones y reales cédulas. O sea, él lo único que hacía era mandar, dirigía a todas estas instituciones. Como por ejemplo, el Consejo de Indias. Asesora al rey en el gobierno americano y crea leyes para América, convirtiéndose en el máximo tribunal de justicia. Casa de Contratación. Se funda en Sevilla en 1503 y es un organismo encargado de regular el monopolio comercial entre España y sus colonias. Fiscaliza el comercio, el cobro de impuestos, la inmigración. Y además de esto, mantiene una escuela cartográfica de pilotos navales. Pregunta para ustedes. Si yo hoy día tendría que comparar el Consejo de Indias y la Casa de Contratación con organizaciones políticas actuales, ¿cuál sería cada una? Por ejemplo, ¿quién es el máximo tribunal de justicia ahora? O sea, ¿quién aplica la justicia acá en Chile? ¿Qué podría ser el poder judicial, cierto? Y la Casa de Contratación, ¿qué vendría siendo actualmente? Actualmente, ¿quién regula, por ejemplo, el comercio, los impuestos, la inmigración? ¿A quién podríamos adjudicarle ese trabajo hoy en el 2020 en Chile? ¿La clase solamente la va a responder la Brigitte y la Josefina? ¿O los demás están durmiendo? Porque si es así, yo voy a detener la clase porque estoy haciendo la clase con dos personas. ¿A nadie se le imagina quién realiza funciones como comercio, exportación, importación? Hoy en día, Ministerio de Economía. Podemos colocar, no sé, de Agricultura, etc. Algún ministerio deberá estar encargado entonces del comercio y la economía del país. Ahora, en América funcionaban cuatro instituciones. Una, que no era una institución, sino más bien una persona, que es el famoso virrey. El virrey es la máxima autoridad que representa al rey de España y que opera desde acá, desde América, específicamente del Perú. La real audiencia es el máximo tribunal de justicia localizado en las principales ciudades de América. O sea, cada país tenía su real audiencia. Acá en Chile existía la real audiencia y casi todos estaban ubicados en la plaza de armas centrales. Gobernadores, capitanes, generales. Eran funcionarios designados por el rey para gobernar zonas estratégicas. El gobernador presidía la real audiencia, mientras que el capital general se establecía en aquellos lugares que requerían fuerza militar. El cabildo de Santiago, por si acaso, funcionaba desde la plaza de armas. Ya, donde está la catedral, donde está Correo de Chile, el Museo de Historia. Ahí estaban las principales instituciones de la época colonial de Chile. Recordemos que Chile no tenía 16 regiones como ahora. Era un país chiquitito, con muy pocos habitantes. Y el poder central estaba acá, en Santiago. Se va entendiendo entonces que el poder político y la organización estaba dividido en dos grupos. Un grupo que funcionaba desde España, rey, consejo de índices y casas de contratación. Y el segundo grupo operaba desde acá, desde América. Que era el virrey, la real audiencia, los gobernadores y capitanes generales. Y por último el cabildo. ¿Ya? En su cuaderno va a anotar esta pregunta y la va a responder. La voy a revisar mañana, al iniciar la clase. Selecciona una institución colonial que funcionaba en España y la otra en América. Luego responde, ¿con qué institución de nuestro actual sistema republicano pueden ser comparadas? Recién lo hicimos. Recién comparamos, por ejemplo, el Poder Judicial, Ministerio de Economía. ¿Ya? Por ejemplo, piensen, los cabildos, ¿qué lugar serían hoy día? Es que está muy fácil, chiquillo. ¿Cómo se llamarían los cabildos hoy en día? Donde trabajan los alcaldes, por ejemplo. Y que están en cada comuna. ¿Cómo se llamaría un cabildo hoy en día? ¿Cuál es la función del cabildo hoy día 2020? ¿Un o una que da acá cerca? ¿La de Recoleta? Cerca del metro Einstein. Una municipalidad. Eso es, la municipalidad antes podía ser un cabildo, por ejemplo. La Real Audiencia del Tribunal de Justicia, la Corte Suprema, Corte de Apelaciones. Gobernadores y capitanes generales podemos tener ahí a los presidentes de la República, intendentes regionales. ¿Ya? Está más que fácil. Esa pregunta para mañana entonces, resuelta. Ahora vamos a participar en una actividad... ...que nos quedan solamente cinco minutos. Así que, mientras ustedes terminan de anotar, voy a cambiar la pantalla y les voy a dar un minuto para hacer. Gracias. 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 Ya, estamos viendo la pantalla de internet, ¿nosotros? Ya, ahora la voy a colocar. Necesito que coloquemos, atención, ¿aparece ahora una pantalla verde? ¿Y ahora? Tampoco. ¿Todavía estás en Google? Ahora sí. ¿Sí? ¿Dice comenzar administración colonial? ¿Sí? ¿Ya? ¿Solamente una persona la ve? Ya, la Connie dice que la ve. Ya, perfecto. Entonces, vamos a poner atención, vamos a hacer una actividad cortita con respecto a lo que recién estudiamos en la clase, que es la administración y las instituciones. Esto es una sopa de letra. Ya, vamos a hacerlo solamente para activar y despertar un poquitito. Necesitamos encontrar en esta sopa de letra alrededor de unos 10 conceptos. Ahora, los encargados de encontrarlos son ustedes. El que encuentre una palabra va a tomar el lápiz y lo va a anotar en la pantalla. ¿Ya? Tenemos 10 conceptos que encontrar y tenemos tiempo asociado, así que tenemos que hacerlo rápido. Tenemos que encontrar corregidores, virreinato, cabildo, virrey, presidencias, real audiencia, capitanía general, oficiales reales, consejo de India y casa de contratación. Perfecto, tenemos el primero entonces, cabildo. ¿Cuál más? ¿Quién más ha encontrado alguno? Yo les voy a ayudar con uno, ¿ya? Traten de no rayar otro lugar que no sea la sopa de letra, ¿ya? Tenemos, cabildo, oficiales reales, presidencia, excelente. ¿Quién más? Yo veo de aquí varias. Pueden ser diagonal, de atrás, de abajo hacia arriba o de manera vertical. Ya, casa de contratación. ¿Era todo esto? ¿Para el que se nota? Ya, tenemos entonces, casa de contratación, tenemos al virrey, tenemos al cabildo, virreinato, presidencia, corregidores. ¿Cuál está? Capitanía general. Perfecto. ¿Está con amarillo? ¿Qué marcaron? Consejo de Indias. Me falta real audiencia. Real audiencia, ¿quién la encuentra? Real audiencia, falta real audiencia y virreinato. Oye, ¿está difícil esa? Por acá parece que está virreinato. No. Nos queda poco tiempo, chiquillos, y nos faltan solamente dos. Somos 14 personas, 13 personas, deberíamos encontrarlo. Virreinato, excelente. Estaba al revés. Y nos faltaría la última, real audiencia. Ahí la marcaron, tía. ¿A dónde no la veo? Al ladito de... Ah, ya, la encontré. Ya, vi que la marcaron. Ya, chiquillos, excelente. Excelente. Real audiencia, Capitanía General, Oficiales Reales, Consejo de India y Casa de Contratación. Bien, perfecto. Lo hicimos en muy poquito tiempo, en dos minutos con 53. ¿Ya? Así que, si es que ustedes se dieron cuenta, en esta sopa de letra aparecen conceptos que casi todos los vimos en la clase de hoy. Ahora, es importante que respondan la pregunta en su cuaderno, para que la revisemos mañana. Y todas las clases vamos a tener actividades de, valga la redundancia, de activación cerebral, sopitas de letra, crucigramas, test, cuestionarios o roscos. ¿Ya? Por ejemplo, de las palabras que nosotros recién aprendimos. ¿Cuál de estas es una institución colonial? Seleccióneme, de ahí, una institución colonial, ya sea que funcionaba de España o acá en América. Puede revisar en su cuaderno. Subráyeme del 1 al 10. ¿Dónde hay instituciones coloniales? Perfecto. Cabildo. ¿Qué más? ¿Cuál de estas es una institución colonial aparte del Cabildo? Perfecto. Consejo de Indias. ¿Cuál más? Faltan, faltan dos, tres. Real Audiencia. Perfecto. Tenemos al Virrey. Y nos falta seleccionar la última. Si es que no me equivoco. ¿Qué es? Esta, la Casa de Contratación. Ya, excelente. Felicitaciones. Y volvemos al final de la clase entonces. ¿Ya? Ahora vamos a participar de manera voluntaria. El que quiera lo puede hacer. Y esta es una ruleta de la metacognición. Por lo tanto, esta ruleta tiene una serie de preguntas para comprobar qué es lo que aprendí hoy y de qué forma. ¿Ya? O cuánto aprendí. Por lo tanto, el que quiera partir, le voy a dar opción a que me diga stop. Y va a caer en una pregunta que debe responder. Para ver si lo aprendió. ¿Queda claro? Voluntarios. Si no, comienzo a sacar yo al azar. En otros cursos se pelean. Supongo que en esto también va a pasar lo mismo, ¿cierto? Ya. ¿Quién va a empezar? Voy a ver. Sin buscar la respuesta de las preguntas ahora. Ya, Connie. Empieza tú. Sin miedo. Ya. A la una. Una, a las dos y a las tres. Tú me dices stop cuando quieras. ¿Qué es la época colonial? Me lo puedes escribir en el chat o por micrófono. Con tus palabras, ¿cómo definirías época colonial? ¿Qué es la época colonial? Ya, Connie. Si no pasamos a otra persona, ¿por qué estamos pasados los minutos de la clase? Ya. ¿Quién más quiere participar, chiquillos? Ya. Voy a elegir entonces yo a... ¿Ya, Martín? A la una, a las dos y a las tres. Martín, ¿tu reta estás por ahí? Sí, Dios. Ya, dígame stop cuando estamos listos. Nombra una institución que funcionaba desde España. O un personaje, ¿cuál era la máxima autoridad que trabajaba desde España? O alguien que lo sepa que le pueda ayudar al compañero. ¿No? Acá está la respuesta. El Rey, Consejo de Indias y Casa de Contratación. Funcionaba antes de España. Dígame. Ya, chiquillos, hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a la clase de hoy? Profe, profe, sobre los virreyes, ¿sería como presidente? El virrey no sería como el presidente porque, si te das cuenta, la máxima autoridad es el rey. Luego viene el virrey. Por lo tanto, actualmente, el virrey podría ser como un vicepresidente, o un secretario general del gobierno, un vocero. Es como el cargo que viene después del presidente. Al monarca, que es el rey, podemos decir que hoy día puede ser el presidente, porque es la máxima autoridad de un territorio. Es como la mano derecha, es la persona con más confianza, es su representante. Cuando al rey le pasa algo, se muere o le pasa cualquier cosa, el que toma el cargo es el virrey. Es quien lo ayudan todos y cumple el rol del rey en caso de que él no esté. Ya no te preocupes, Connie, si hoy día fue el primer día que hicimos la ruleta, por supuesto que se pueden poner nerviosos. Así que yo lo comprendo. Ya, chiquillos, nos vemos mañana. Así que cualquier duda, al correo, le voy a mandar la presentación a la Brigitte. Y recibo los trabajos que están pendientes. Así que eso, tío Osvaldo, sería por ahora. Yo me voy al quinto ahora. Virtualmente hablando, obviamente. Ya, voy a finalizar la clase entonces, chiquillos. Un besito, que estén bien.